Amores que van y vienen, no me interesan, ¿verdad de Dios? Amores que van y vienen, solo lastiman el corazón Amores que me gustan, para besarte y yo niñe a ver Y no te importo bastante, que mi cariño te lo entregué Te fuiste a una bañanuta y regresaste a un apardecer Tu cara es la marchita, y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Aquella sonrisa tuya, ¿dónde ha quedado? ¿A dónde está? Te fuiste a una bañanita y regresaste a un atardecer Te fuiste a una bañanita y regresaste a un atardecer Tu cara es la marchita, y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Gracias